Sánchez, glorioso, valor y lustre, que no sufriste nada a soñar. Los atrasueros, el pan y el ritmo, se levantaron del mar y olor. Tú que lloraste, morir de hambre, antes que el cielo comer un pan. Y lo cumpliste, cuando tu cuerpo se vuelve y lo cayó en la pan. Tú que en los labios siempre tuviste, lleva la tierra para el traidor. Lleva la gloria, la patrimonía, por la temiera, grita y olor. De hecho tiene a que le vengo, en su memoria, cantos de amor. Y su soldado, fue más glorioso, ya que ha luciado un pasador. Tú miramos, lleno de orgullo, la paz de fe y la competición. Peñamos todos, tiene presencia, la paz de Roma, tu corazón.